¡Oh, oh, oh! Están, están de pie en un mundo aparte Si es, duende, ¿qué será? Vivirá en anónimo de Teo Si es, ángel, cantará Que no sé por qué cayó del cielo Si es, duende, ¿qué será? Vivirá en anónimo de Teo Si es, ángel, cantará Que no sé por qué cayó del cielo Noches de melancolía Esperando el día Están, estamparados, estamparados Están, están de pie en un mundo aparte Si es, duende, ¿qué será? Vivirá en anónimo de Teo Si es, ángel, cantará ¿Por qué cayó del cielo? Si es, duende, duende, duende Si es, duende, ¿qué será? Vivirá en anónimo de Teo Si es, ángel, cantará Ya no sé por qué cayó del cielo Si es, duende, ¿qué será? Bravo Bravo, bravo, bravo Qué bueno, qué bueno, qué bueno Increíble, los dos son buenísimos Fernando, tienes una voz única Rarísima, diferente, hermosa Me pareció atrevido lo que dijiste Como te presentaste Que quieres cambiar la música La historia de la música en Ecuador Es una cosa muy deudas para decir Pero creo que tienes Tienes ahí algo para hacerlo Te decía mucha suerte No sé quién vaya a ganar hoy Pero digo eso Y Andrea, pues Andrea Es la dueña del escenario Tú estás ahí en casa O sea que, nada Los felicito muchísimo Qué bueno que no tengo que escoger Gracias Coqui, Daniel Me pareció un lindo equilibrio de voces Lo disfrutaron muchísimo Y lo que más disfruté De todo también Fue el deportivismo que vi Ahí arriba Cómo los dos se miraban Cómo los dos se complementaban Una complicidad bien bonita Tengo una canción como esta Que es hermosa, bien hermosa Qué linda elección de canción Me pareció que Es fácil de cantar Y ustedes lo disfrutaron Más allá de la dificultad Los felicito a los dos Gracias Daniel Jerry, ¿qué nos cuentas? Yo creo que los dos tuvieron Una noche muy linda Muy buena Lo hicieron muy bien Hubo alguien que yo sentí Que tuvo exceso de confianza La confianza siempre es buena Pero el exceso de confianza No nos deja Darnos cuenta de los errores Que podemos cometer Los dos lo hicieron muy bien Pero creo que uno Tuvo más conciencia De las notas Y las puso más precisas A pesar de que estuvo Disfrutando toda la noche Y ese, en mi opinión Fue Fernando Bueno, yo siento que Que fluyó la canción Yo realmente creo que esta canción No es nada fácil Es una canción No sé, le pondría un objetivo Como minimalista, ¿no? Es un poco como contemporánea Pues como suele hacer Algunos discos Miguel Vamos Martita Fernando Fernando Muy particulares Entonces Son melodías Poco comunes, ¿no? Un poco especiales Y son difíciles de cantar Creo que Por eso ha sido Que habéis querido darle El tono ese Latino Que le ponemos También influenciado Por el anglosajón A las canciones Y en algún momento Me sobraban Ad lips ¿No? También estoy de acuerdo Contigo Jerry Que uno ha tenido Más confianza Que otro En el escenario Creo que Andrea Se le nota Que ha vivido En un mundo musical Pero también creo Que Fernando Ha puesto Una afinación Bastante impecable Y su color De voz Es cristalino Por eso creo Que él ha ganado Esta batalla El ganador Es Fernando Díaz Muy ganado Si te gusta este video Haz clic aquí Y si quieres Suscribirte a nuestro canal Haz clic acá Esta es la voz Esta es la voz Esta es laamız Esta es la voz Esta es la voz CC por Antarctica Films Argentina